Te prefiero Fuera de tu amor Inalcanzable Yo te confiero Irversible Casi indocable Tus tropas caen Lentamente Soy un estiria Un espectador Y el ventilador Te desgarrándote Sé que te excita pensar Hasta donde no llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi pensión americana Es una condena agradable El instante previo Estamos desgaste Una necesidad Más que un deseo Estamos en la noche De la jornada Casi a punto de caer No sentes miedo Sigue sonriendo Sé que te excita pensar Y sé que te excita pensar ¿Hasta donde llegaré? Es difícil de creer Digo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi pensión americana Digo que nunca lo podré saber ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!